FIDELIDAD PARA HOY FIDELIDAD EN TODO TIEMPO PRIMERA PARTE Mi nombre es Elzo Mosquera, de mi bello puerto del mar, mi buena aventura. Conocer a Jesús es la mejor experiencia que me ha pasado. A los 16 años acepté el mensaje de salvación. Después de eso pasaron por mi mente muchas cosas, especialmente porque el cristianismo lo que busca es hacer crecer a la persona en todos los ámbitos. Y entonces quería estudiar, pero no estaban los recursos económicos. Era siempre difícil entrar a la universidad, pero por fe me aventuré con un dinero que gané haciendo un trabajo. Y lo que hice fue inscribirme a la universidad. Y gracias a Dios logré quedar entre los seleccionados. Y por la gracia del Señor, por su misericordia, pude terminar mi carrera. Me gradué como tecnólogo de tecnologías de la información. Dios por su misericordia me permitió encontrarme con una persona y establecer una hermosa y bella amistad. Decidimos montar una empresa de soporte técnico. Y eran los que nos encargábamos de la parte de redes, lo que tenía que ver con equipos. Y en realidad nos iba muy bien en la parte céntrica. Casi teníamos todas esas empresas del lado de nosotros. Y en realidad nos iba muy bien. Después de un tiempo de formalizar nuestra empresa, yo tomo la decisión de independizarme porque quería construir mi historia. Y todos los clientes quedaron del lado de mi amigo. Me tocó iniciar desde cero. Una época muy difícil porque para pagar los residuos aún se me dificultaba porque no tenía clientes. Le oraba a Dios que en su amor y en su misericordia no me desamparara. Que buscara a los clientes y a través de ellos poder obtener los recursos. Mientras me independicé de mi socio, muchas de las empresas que le brindábamos soporte me llamaron para trabajar con ellos. Pero yo le había prometido a mi amigo que iba a construir mi propia historia y que los clientes que habíamos construido, los dos, le iban a quedar a él. Por más que me llamaron, no acepté a la propuesta. Solamente le oraba a Dios que pudiesen aparecer clientes nuevos para poder así pagar los recibos, así llegar la alimentación. Mientras estaba en esa situación pensando qué hacer en el mañana, recibí una llamada donde se me ofrecía una oportunidad de empleo sin hacer entrevista. En la llamada que recibí me decían que había una oferta laboral y que me habían llamado porque alguien me había dado una buena recomendación. Que era honesto, que era echado para adelante, que era fiel. Y sobre todo que hasta con un alfilé podía armar un computador. Me reí y le di gracias a Dios porque pude notar claramente que Dios estaba al control de mi situación. Más adelante, una vez ingreso a trabajar en la empresa, me di cuenta que la persona que me había referenciado era mi amigo, mi socio con el que habíamos levantado la empresa que hoy por hoy él sigue. Muy agradecido por esa referencia que dio. Y lo bueno de esto es que él se pudo dar cuenta que yo siempre le fui honesto. Bueno, la invitación es que por medio de la honestidad, por medio del trabajo, del esfuerzo, que es Dios el que pone en nosotros eso, pero a través de eso también damos testimonio de la obra maravillosa que Dios está haciendo en nuestras vidas. Esto, de cierta manera, representamos a Dios con todo nuestro ser en cualquier ámbito de la vida. Así que le invito a serle fieles a Dios en cualquier situación que se nos presente. Y ahora, les invito a participar en este momento especial de adoración a través de los diezmos y las ofrendas. Porque Dios ya te bendijo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!